Llevársela Tengo curiosidad Por ver como se desarrolla Esta partida que tenemos en pantalla Partida número 1 Del cuarto set Os recordamos, dos sets a uno Para Vodafone Giants Y volvemos a liquear elixir A perder elixir, aunque Shokin decide que No le interesa tanto como a Zurichal Bueno, realmente El hecho de haber lanzado los murciélagos Tampoco fuerza al holandés A tener que tirar ninguna carta Simplemente ha adaptado un poquito su ciclo Eso ya sí que le fuerza un poquito más Pero parece ser que tampoco va a jugar nada Va a aceptar ese daño en la parte de la izquierda Debe tener la rotación que quiere Y Shokin que le intenta baitar un poquito En plan, venga vamos a jugar ya por favor Pero parece que el jugador de Giants Que no quiere Pues no, de momento su única el goblin Que ha aceptado el daño Ha aceptado el daño Y bueno, no quiere No es posible lo que tú dices que tendría la Perdón Que Tud que termina la rotación Que quisiera Ahora sí tenía que defenderse Porque esto podría ser demasiado daño Que llega a Tabletop Que es bueno Llegan también los Tundas a pegar En la torre Mucho daño Y ese megasbirro Que no va a llegar a nada Sí, le ha cedido un poquito de daño aquí Surgical A Shokin Pero parece ser que ya Que ya ha dicho Venga va Ya vale la broma Vamos a jugar Y cuidadito con este globo Está miñoro con globo Vamos a ver si lleva el tornado de nuevo o no Porque esto podría ser un problema El globo que se acerca peligrosamente A por la torre Que puede pegar De momento va a aparecer el tornado Va a ser suficiente daño Sí, va a ser suficiente daño No va a pegar Justito, eh Va bien Ha ido muy justo ese globo Casi impacta en la torre No me ha asustado Mira que me ha asustado con estas cosas Pero no me ha asustado Es que cuando sabes que es Surgical Sabes que no comete ese tipo de errores Y tenemos golem Otro golem El tercer golem Que va a jugar Surgical En el día de hoy Sigue metiendo la presión Y los murciélagos Que llegan Mira el daño que le está cayendo Madre mía Como baja esa torre Por favor Le acaba de tirar la torre Shokin Que lleva la primera torre De este cuarto set Pero ahora hay que parar todo esto Y esto Por mucho que tengamos un mini peca Es muy complicado Porque vienen Muchas cosas detrás Bruja nocturna Megasbirro Guardias Bebé dragón Llega toda la familia La familia Adams Que llega entera detrás Como la vas a parar De momento que no lo está consiguiendo La pandilla Para intentar hacer algo Llega un tornado No puede hacer nada Se puede llevar el megasbirro Hacia el otro lado Pero el bebé dragón Que sigue con vida pegando Acompañado De su amigo Inseparable El megasbirro Llega la bruja nocturna Le pega con el báculo Se lleva también La primera torre Y nos vamos A segundas torres Si nos vamos A esa segunda torre En este caso El globo Quizás sea un poquito mejor Para acabar Con la segunda torre Lo que va a intentar Es lanzarse hacia la torre Del rey El tornado Perdón Que no le va A dejar acercarse Tanto Y mientras tanto El bebé dragón Que estaba golpeando A la derecha Eso es No ha conseguido nada Con ese globo Surgical goblin Va a tirar una bruja nocturna Desde atrás Supongo que lo acompañará De un golem Desde delante Ahí está Justo detrás Y Shocking insiste Shocking que quiere Shocking que quiere Tirar las tres coronas Que se acercan con el globo El globo que se está acercando Peligrosamente Llega también el megasbirro Llega también el minero Vamos a ver si le tira el tapo No El tornado hacia atrás Para que no pegue otra El minipeca que tampoco puede llegar Y mientras tanto En la derecha Vemos como ese golem Llega con toda la vida Prácticamente Como está acabando Con todas las defensas Llega el minipeca Para pararlo Aún así Sigue pegando Una roca Y otra Y otra Y otra Y le va a dejar La vida por debajo Y esto Va a ser finalmente Partida para Surgical Goblin Poni Sabemos que a Surgical Le ha gustado De siempre Cristiano no mires No mires Pero bueno Estos dos jugadores Que de momento No empiezan Han tirado más caritas Que cartas Que bastante común En estos dos jugadores Este reino unido Este reino unido Me he confundido No sé por qué he dicho alemán Pues no lo sé la verdad Tanto alemán Que bueno he dicho Pues alemán Oye a ver ¿Quién pone la carita más bonita? ¿Cuál es la que más te gusta Seiko? A mí me gusta mucho La de Llorando A mí el Lloro Es que el Lloro es la mejor El Lloro Y no soy de tirar caritas Pero el típico El típico que te tira caritas Durante toda la partida Y al final le ganas Pues tirarle el Llorito ese Es que ese Melike Se lo está pasando fenomenal Mirale la cara Se lo está pasando pipa Se lo está pasando pipa Tirando caritas No juguéis Da igual tirar caritas Es que está muy feliz Mira mamá Estoy tirando caritas En la Superliga ahora Está muy feliz Un minuto 40 Que queda todavía de partida Supongo que ninguno De los dos jugadores Querrá tirar nada Hasta que llegue El último minuto Sí El doble de elixir Es que me contagia la risa Lo hace para Tu risa no tiene nada que ver Con Melike Pero Bueno Parece ser que está calentando Los dedos Ya que no puedo tirar caritas Al menos tiro caritas Y mantengo los dedos calientes El holandés que de momento No ha hecho nada Y 15 segundos que quedan Para que empiece la acción Pues vamos a ver Si a falta de 10 segundos Comienza ya la acción De la segunda partida Lo que podría ser El 1 a 0 Para Team Kesso en sets Cae el golem De Surrical Goblin A falta de 3 segundos Para el minuto Cae un megasbirro Y ahora un golem Por parte de Saint Belikin Vamos a ver Si se acaba las caritas Si empieza la acción Si empieza lo que queremos ver Si empieza el mejor Clash Royale De toda la historia Porque esto puede ser Una partida épica El golem que ya está llegando Que pasa el puente Que se está acercando A la torre Sigue tirando cosas Ha liqueado un poquito Los guardias que aparecen Para hacer un poquito más De DPS De daño Y ahí aparece Ese tornado Como nos estábamos esperando No ha sido del todo bueno No consigue ativar La torre del rey El golem de Saint Belikin Que tampoco puede hacer nada Pero ya aparece el segundo Y mira lo rápido que cae Mira lo rápido que cae Esa roca está blandita Tiene agua Tiene arena No sé lo que tiene Pero está cayendo muy rápido Sigue metiendo presión Surgical Goblin Cuidadito porque se le pueden Complicar las cosas a Saint Belikin El tornado que es tremendo Aún así no sé yo Si será suficiente Llega también al tronco Lo consigue parar Todo Saint Belikin A pesar de ir perdiendo Un daño Bien defendido Si ha sido un mal gasto De elixir brutal Ese tornado Que no ha conseguido Activar su propia torre del rey Pero ha sido capaz De darle la vuelta A ese ataque Que parecía que podía acabar Con la partida Por parte de Surgical Goblin 1789 daño Bueno de vida total En la torre De Saint Belikin Y ligera ventaja de elixir Pero muy ligera Para Surgical Goblin Ahí vemos más o menos Jugadas Mirror Jugadas Espejo Golem Golem Megasbirro Megasbirro Vemos también Príncipe Oscuro Con Príncipe Oscuro Cuidado porque se viene El coheten Que es tremendísimo Pedazo cohete Madre mía La que le acaba de caer A Saint Belikin Que va a llenar daño Y va a llegar presión Llega los guardias en defensa Que no va a ser suficiente Tiene que venir de nuevo A intentar salvarlo El bebé dragón Que de momento Lo está consiguiendo Príncipe Oscuro Contra Príncipe Oscuro De nuevo Madre mía La presión que está metiendo Surgical Goblin Aún así no está consiguiendo Tanto daño Como le gustaría Pero va ganando Poco a poco A mí ese Ese cohete Me acaba de enamorar Me acaba de enamorar Ese cohete Ha sido espectacular Uno de los mejores cohetes Que he visto en competitivo Probablemente Y ha conseguido Muchísima ventaja De Elixir Y bueno Es que ahora Le saca ¿Qué le saca? Cinco, seis gotas De Elixir Y además Tiene la torre muy tocada Estamos viendo la misma jugada Y sabemos cómo acabar Sí Sabemos cómo puede acabar Ahí se viene el cohete Porque le vuelve a hacer lo mismo Ahí está Caen los dos tropas Aérea 735 De daño en la torre Tiene que utilizar el suyo Seymelike Para echarlo todo por atrás Con la fuerza del tornado Conseguir que no explote El golem en la torre Aún así Los golemitas Que sí lo van a hacer 545 Mucha, mucha ventaja Que tiene aquí Surgical Goblin De momento Ese golem Que se lo tira Hacia la izquierda Para llevarse El mega esbirro Pero ese golem En el puente Puede ser muy peligroso Eso es Llega también con los guardias Intentando hacerle De las suyas Vamos a ver si lo consigue El tornado Para llevarlo para atrás Está demitiendo mucho daño Seymelike En el daño de la izquierda Cuidado con la torre Que le tiene que utilizar el tornado Mira como baja esa torre Pero llega el golem también A la torre de Seymelike Puede pasar cualquier cosa Explota Los golemitas Se llevan la partida Seguro que ha explotado ya No lo puedo ver el chat Pero espero que estéis Spameando el más uno Vamos Como si no hubiera un mañana Pues sí Hay mucha gente Que tiene muchísimas ganas De ver ese partido De momento lo que hemos visto Es un Surgical Contra Seymelike Que ha conseguido Llevárselo Surgical Y estamos ahora Ante un Surgical Kuchiku El jugador holandés Que parece Que repite Con su mazo De golem Que ha jugado En el primer set Con el que ha ganado Y Kuchiku jugando Logbait Contra el rey Del logbait ¿No? Uh Tenía Tornado No ha pillado Al tercero Que ha pegado En la torre Bueno Pues Activa la torre del rey Le complica un poquito La vida Pero el deck De Surgical Goblin Suele llevar Tromp Eh Suele Suele llevar Zap Realmente Ese deck Suele llevar Ese Zap De hecho Las cartas que le faltan Deberían de ser El Zap El golem Y el cohete Las tres Últimas cartas De su mazo Pero Sabemos que a lo mejor Ha hecho alguna modificación O algo así Con lo cual No podemos Garantizar nada Lo veremos Lo veremos En breves instantes Los duendes Que sobreviven La princesa Que también Y poco a poco Todo se va acercando Al último minuto De partida Que es lo que Nos interesa ver Cuando hay un golem Pues Realmente Si El tiempo previo Al último minuto Es simplemente Para defender Con el mazo De golem Y cuidadito Aquí Porque puede estar En serios apuros El holandés Muy buena defensa Pero ahora tiene que parar Ese príncipe oscuro Que lo va a parar Perfectamente La princesa Que acabará con ella También Bastante fácil Y entramos en el último minuto Bastante Entramos en el último minuto Va a aparecer el golem Va a meter la presión Cuchicú Vamos a ver Que es lo que consigue De momento Que todo se vaya por el golem O no Porque un duende Estaba un poquito perdido No sabía dónde estaba Hidro directamente A por la torre Ya le queda Un tercio menos Casi de la vida Sigue metiendo Tropas pequeñas Cuchicú Sigue metiendo Todo lo que puede Para intentar juntarlo Pero el tornado Que es muy bueno Acaba con todas las tropas Pequeñas El truco también Es muy bueno Puede explotar la torre No lo va a conseguir El bebé dragón Que sigue haciendo las suyas Príncipe oscuro Contra Príncipe oscuro Llega también el tornado Un poquito tarde Por parte de Cuchicú Sigue defendiéndose Pero no lo consigue O sí Parece que sí Pero dos bebé dragones Con apenas elixir Cuchicú No los va a poder parar Llega también el megasbirro Su única goblin Que se podía llevar la partida A falta de 10 segundos Cae mucho daño En la torre Y se la va a dejar A 1280 O no Porque ese megasbirro Va a empezar a impactar Cuidado porque llega Los duendes con lanza 631 Llega también a impactar El príncipe oscuro Llega un poquito tarde Ese gole Y atención Porque se quiere venir Con todo por la derecha Y va a intentar hacer el bait Vamos a ver si se lo come O no Da igual Lo deja No importa Da igual No me importa No lo quiero Quiero centrarme En defender la torre De la izquierda Y no lo voy a conseguir Porque va a llegar El golem Surgical goblin Que va a poner El top Me importa Y no lo voy a conseguir Y no lo voy a conseguir y no lo voy a conseguir Y no lo voy a conseguir